¡Avierta! ¡Open! ¡Avierta! 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 ¡Open! ¡La! ¡The! ¡Puerta! ¡Puerta! Puerta. Puerta. ¡Door! Grog dejó abierta la puerta del congelador. 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 Abierta la puerta del congelador. Grog dejó 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 abierta la puerta del congelador. pastel 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 cake estaba 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 was aquí 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 here el pastel estaba aquí pero ahora no está the cake was here but now it is gone autobús bus a u t o b u s y autobús 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 bus muy 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 very largo largo long este es un autobús muy largo es muy como un bus muy 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 ingeniero autobús Bien, bien. 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 Quién es uno de mis señores. ¿Por qué? Porque? Con. 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 Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Gusta, 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 gusta. Like. En, in, in. Bote, bote. Bote, boat. A Pinkerton le gusta navegar en su bote. Pinkerton likes to go sailing on his boat. 吃, hot, 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 hot... té 它 naive it's on the End it was on the End was on the End hot what're you doing? ¿Qué? ¡That! La avena de Scampi estaba tan caliente que le quemó la lengua. Scampi. Scampi's oatmeal was so hot that he burned his tongue. Kama. Bed. C. A. M. A. Kama! Kama J 2013 In, 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 cama, cama. Kama, bed. Demasi… Demasiado , two. Scampi saltaba en la cama y brincó demasiado alto. Scampi was jumping on the bed and bounced too high. Camino, Road Camino, Road En, 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 En En, En, El El, The Camino, Camino Camino, Road Camino, Road Grog tuvo que detenerse porque había un tenedor en el camino. Grog had to stop because there was a fork in the road. Campana, Bell C A A M P A N A 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A Gromkin le gusta jugar con el cerdo en el lodo. Gromkin likes to play with a pig in the mud. Cola, tail. C. O. L. A Gromkin le gusta jugar con el cerdo en 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 el cerdo. La cola de la vaca puede ser muy útil para aplastar moscas. A cow's tail can be very useful for swatting flies. A cow's tail can be very useful for swatting flies. Comenzar. Start. Start. C. C. O. M. E. E. No, 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 no. N. Z. Z. A. R. 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 Comenzar, 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 start, día, 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 day, con, 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 with. A Grog le gusta comenzar su día con ejercicio y café. Grog likes to start his day with exercise and coffee. Comer, eat. C. O. M. E. R. Comer. Comer, 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 eat, con, 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 with. Tres, tres, tres! Tres, 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 tres! Tres, three. A Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. Gromkin le gusta comer su espagueti con tres sardinas. No. glimpse de este opción y Anastasia cashmere su espagueti con tres sim�os de sop pra cater a l una de las sardinas. Bienoy castigo de la capa de losdatoiste. Little Blue tuvo que comprar una pizza extra grande para todos sus amigos. Little Blue tuvo que comprar una pizza extra grande para todos sus amigos. Little Blue tuvo que comprar una pizza extra grande para todos sus amigos. Little Blue tuvo que comprar una pizza extra grande para todos sus amigos. Scampi jugó a la pídola con el conejo blanco. Scampi played leapfrog with the white rabbit. Correr, run. Correr! 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 Correr. Correr! 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 Correr, run. Dos-dos! Dos, due. Dos, two! Rocky cree que vio un perro correr en dos patas Rocky thinks he saw a dog run on two feet Crecer grow C R C R R R C R C B B C C B C C Con ese tónico especial, el pelo puede crecer muy rápido. With that special tonic, hair can grow really fast. Cumpleaños, birthday. C. U. M. B. L. E. A. Ñ. O. S. Cumpleaños. Cumpleaños. Birthday. Ser. Ser. Be. Muy. 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 Very. A surprise birthday party can be very fun. Después. After. D. E. S. B. 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 I. A. B. 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 It's a habit. B. 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 C. B. B. después después after nieve nieve snow fue difícil salir de la casa después de la tormenta de nieve it was hard to get out of the house after the snowstorm yes 10 ¡Suscríbete al canal! 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 Yoshi dijo algo bonito a Scampi por teléfono. Yoshi said something nice to Scampi on the phone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡One! ¡Grande, grande, grande! ¡Grande! ¡Big! Dapper Dandy tiene dos sombreros, uno pequeño y uno grande. Dapper Dandy has two hats, one little and one big. Elefante, elephant. E, L, E, F, A, N, T, E, 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 E. ELEFANTE! Elefante! Elefante. 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 Su, 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 su. Su. His. Sombrero, sombrero, sombreros. Sombrero. Hat. Scampi sacó un elefante de su sombrero. Scampi pulled an elephant out of his hat. Encontró. Found. E, he, 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 he. E. C N C O N T R R O Encontro 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 Found Algo Algo Something Very Very R 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 Durante su paseo, Big Blue encontro algo muy extraño en su zapato. During his walk, Big Blue found something very strange in his shoe. Flor Flor Flower F F L O R 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 Rocky puede lanzar el frisbee más de un kilómetro. Rocky can throw the frisbee more than a kilometer. Ler, read. L. E. R. 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 Book ¿Qué? 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 That Noche, noche Noche, night ¡Oh! Ella leyó un libro que le hizo soñar toda la noche She read a book before bed that made her dream all night long Madre, mother M A D R E Madre Madre Madre, mother Niño, niño Niño, boy Niña, niña, niña Niña, girl Sonny es la madre de un niño y una niña Sonny es la madre de un niño y una niña Maíz Corn M M A E Maíz 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 Corn A Sherbert le gusta comer mazorca de maíz Sherbert Sherbert likes to eat corn on the cob Mano Hand M M A A N O Con, 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 with Mano, 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 mano Mano, hand El, 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 el El, the Encontraron a Little Blue con la mano en el tarro de galletas Little Blue was caught with his hand in the cookie jar Marron, brown M A R R R O N cooler Marron LALALALALALALALALA La The Baca Baca Cow Marron, Marron, Marron Marron, brown Sherbert y Tuttle trataron de mover la vaca grande de color marrón. Sherbert and Tuttle tried to move the big brown cow. Mi, My, M, I, M, M, I, M, I, M, I, M, I, M, M, I, M, I, M, I. Esta, esta, esta. Esta, is. Mesa, 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 mesa. Mesa, table. MMIUM. Toda mi comida favorita esta en la mesa. All of my favorite food is on the table. negro, black. G. N E G R R R O NETRO R 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 Sam no duerme en una cama, duerme en un nido. Sam doesn't sleep in a bed, he sleeps in a nest. R 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Little Blue ate something spicy and had to ask for water. ¡Suscríbete al canal! 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 El perro nuevo de Grock es muy lindo. Grock's new dog is very cute. PES FISH PES 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 P P I I E R N N A A PES 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 V PES Eli le ayudó a Pinkerton a limpiar el piso sucio que sucio que tu vie commands. Eli helped Pinkerton clean the dirty floor. poco little be o c o poco ¡De acuerdo! El banco es un poco pequeño para los monstruos. El banco es un poco pequeño para los monstruos. El banco es un poco pequeño para los monstruos. ¿Por qué? Because. Escuela, 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 school. ¿Por qué? Because. Autobús. Bus. ¡Ja ya ya! ¡Ja ya! Like. La. Aya. porque perdió el autobús. Little Blue rode a pogo stick to school because he missed the bus. ¿Qué? That. Coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-coo-co ¿Qué? 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 That. Sombrero, sombrero. Sombrero, hat. Es, 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 es. Es, is. Creo que el sombrero es demasiado grande para Little Blue. I think that the hat is too big for Little Blue. Recortar. Cut out. R. E. C. C. O. R. R. T. A. R. Recortar. 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 Cut out. Muñecos. 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 Dolls. Papel pa- Papel. Paper. Amy usó las tijeras para recortar una cadena de muñecos de papel muy especial. Amy usó las tijeras para recortar una cadena de muñecos de papel muy especial. Paper doll chain. Reina. Queen. Reina. Queen. R. R. E. 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 N. A. R. E. 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 E Ami es la reina del desfile. Ami is the queen of the parade. Reír, laugh. Ere, e, 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 e. Reír! Hacer. Hacer. Do. Es, 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 es. Reír, reír. Reír, laugh. A veces lo único que se puede hacer es reír. Sometimes all you can do is laugh. Rojo, red, r, o, j, o, rojo. Es, es, es. Es, es. Rojo, 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 rojo. Rojo, red. El, 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 el. El, he. El color favorito de Rocky es rojo. Tal como él es rojo. Rocky's favorite color is red, just like he is. Siempre. Always. S. E. 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 M. B. P. R. 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 Uno. One. Rod y Con son dos monstruos en uno. Rod y Con son dos monstruos en uno. Soy. I am. S. O. Y. Soy. 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 I am. El. El. The. Mas. Mas. More. Tiempo. Time. E. 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 M. B. Pe, Pe, Pe Pe Phi... O... ESTU back! Dejad. Algo... Algo... Something. Tiempo. Tiempo. Tiempo, Time. Pastel, 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 Pastel... Pastel, Cake... ¡Suscríbete al canal! It took some time for the cake to bake. A Tienda Todas 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 All In 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 End In Tienda 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 Store ¡Gracias por ver el video! 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 Esa es una bicicleta muy vieja. That is a very old bicycle. Viento, wind. V I 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